En momentos que se originaba el violento incendio que destruyó al menos 15 establecimientos comerciales en Talca, ocurrió hace algún tiempo, incluyendo hasta el Hotel Capelli, se ponía en jaque a bomberos y locatarios de la Galería Florencia. Esto porque delincuentes aprovechando el caos para infiltrarse y robar cerca de 15 millones de pesos en especies desde comercios sinestrados. Ahora y después de varios días de ocurrido uno de los más grandes siniestros en Talca, los locatarios de la Galería Florencia manifestaron su temor a ser víctimas de robos, ya que existen muchos sitios de heriazo generados por el incendio, lo que facilita el accionario delictual. Estamos totalmente desprotegidos, hemos pedido ayuda al municipio, cual no ha venido, o sea, más que nada para que nos resguarden nuestro lugar de trabajo, estamos recién armando nuestros locales nuevamente, pero tenemos sitios de heriazo acá al lado, atrás, entonces estamos desprotegidos, ya estamos desprotegidos después del terremoto atrás, y nuevamente seguimos igual en la misma, y nunca, esta es una calle comercial, nunca nos han dado esa ayuda que necesitamos. Porque ya hoy, anoche creo que se metieron a una carnicería, no sé dónde, entonces tenemos que tenerse constante veliro todas las noches, después del incendio, eso. Ya no habíamos que hacer, o sea, se le ha dicho a las autoridades, hemos hecho otras, salen por otros medios, y no sé cuál va a ser la solución. Los locales del recinto, ubicado en calle Don Soriente, entre uno sur y norte, en el centro de la capital maulina, acusaban que mientras las llamas y el humo causaban estragos, hubo robos de manera despiadada. Ahora la situación sigue siendo preocupante. Estamos todas las mismas, por el sitio del sitios de heriazo, o sea, tenemos ya ahora con el indante la parte de atrás, la parte de al lado, lamentablemente en esto se pide un cierre perimetral, pero el cierre perimetral pueden ser unos polines, un alambre de púa, cualquiera puede pasar por ahí. Se le pidió a la municipalidad un carro fijo, dicen que no tienen disponibilidad, también tenemos contacto con un carabinero, pero tampoco tienen disponibilidad, o sea, nadie tiene disponibilidad para prevenir un robo, pero al momento de robar llegan 30 patrullas al tiro, y después de que ya robaron todas las cosas. Entonces, es un chiste esto. Los afectados de la galería, en donde existen 14 locales, cada uno de estos acusaron el robo de más de un millón de pesos en infraestructura y artículos desde sus instalaciones. Ahora se observa que los terrenos aledaños del lugar del suceso están abandonados, y de noche la oscuridad se adueña del lugar, transformando el sector en una posible foco de delincuencia, y poniendo en riesgo la integridad física de quienes circulan por el lugar de día y de noche.